Tomando la definición de la VGT, describimos los vehículos de movilidad personal como aquellos que son capaces de asistir al ser humano en su desplazamiento individual. Dentro de estos vehículos se engloban el e-skate, monociclo eléctrico, hoverboard, segway, mini-segway, patinete para carga, patinete eléctrico con y sin asiento. El patinete eléctrico es el VMP más empleado en España. Os contamos por qué. Por su bajo precio de adquisición y mantenimiento, su ligereza unos 12,5 kg aproximadamente, la velocidad que son capaces de alcanzar 25 km por hora, lo cómodos y fáciles que son de transportar, que no necesitan permiso de circulación ni un carnet de conducir y, por supuesto, que es un medio de transporte sostenible y ecológico. Los patinetes eléctricos se componen principalmente de las siguientes partes. La batería, ubicada en la zona inferior junto a un pequeño controlador. El sistema de plegado para facilitar su transporte. El motor eléctrico, situado sobre la rueda delantera, que accionamos a través del manillar en la parte derecha. El sistema de frenado en el manillar en la parte izquierda. Las luces de advertencia, tanto delantera como trasera. Y una pantalla LED. Es habitual completar el uso de estos dispositivos con una aplicación móvil. Actualmente, este tipo de vehículos vienen identificados con un número de serie. En este caso, se encuentra en la zona inferior. A continuación, vamos a ver más en detalle cada una de estas partes del Xiaomi Mi Scooter M365. Este patinete monta un motor brassless sin escobillas de 250 vatios que proporciona una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora. Para poder acceder a la batería y al controlador, es necesario retirar la cubierta inferior. Para ello, vamos a quitar los tornillos que incorpora. Retirando la tapa, quedan accesibles tanto la batería como el controlador. La batería está formada por 30 pilas de litio 18.650 de 3,6 voltios y 2,6 amperios hora. Las celdas están conectadas entre sí, tanto en serie como en paralelo, para obtener el amperaje y el voltaje necesario. Posee una potencia de 280 vatios hora y el tiempo de carga es de unas 4 horas aproximadamente. Asimismo, dispone de un sistema de seguridad conocido como BMS, Battery Manager System, compuesto por sensores de temperatura como el que tenemos aquí, que lo que hacen es ayudar a la batería en sus momentos más críticos, la carga y la descarga. El controlador, ubicado al lado de la batería, se encarga de gestionar toda la información relativa al patinete. En cuanto a la seguridad, nuestro patinete dispone de dos sistemas de freno. Uno ubicado en la rueda trasera y otro en la rueda delantera. Ambos sistemas de freno se accionan desde la maneta izquierda del manillar. La rueda delantera incorpora un sistema de freno tipo GERS que transforma la energía cinética generada durante la frenada en energía eléctrica para recargar la batería. El otro freno, situado sobre la rueda trasera, actúa por fricción. Entre los dos son capaces de detener el vehículo en una distancia de entre 2 y 4 metros. Otro sistema de seguridad son las luces. Incorpora una luz delantera de tipo LED y una luz trasera. La luz de freno incorpora dos funciones, como luz de posición que se mantiene fija y la podemos controlar desde la app o como luz de freno que parpadea y se acciona desde la manita. El uso de la pantalla LED es fundamental para el control de nuestro patinete. Con un clic conectamos el patinete y obtenemos la información relativa a la batería. Dando doble clic activamos el modo eco que nos muestra esta pequeña luz verde. Con un clic más accionamos la luz y manteniéndolo pulsado desconectamos el patinete. Una de las características de este patinete es que incorpora un sistema de plegado manual. Simplemente retirando el bloqueo podemos plegarlo y mediante el sistema de anclaje fijamos el guardabarros al manillar lo que nos facilita su traslado. Como adelantábamos al principio de este vídeo gran parte de estos vehículos facilitan una aplicación móvil con la que disfrutar de un mayor control y acceder a la información más completa que la que muestra la pantalla. Tras las pruebas que hemos efectuado en CESMAP podemos señalar que el uso continuado del patinete eléctrico podrá derivar en la aparición de dolguras. Por este motivo en caso de pinchazo no se debe montar neumáticos macizos ya que perjudican la marcha del vehículo. Como usuarios habrá que ser responsables en su uso diario.